Bueno, muy bien Horacio, tenemos... ¿Tólares por acá? Sí, claro. ¿Tólares por acá? Y la palabra potenciar trabajo. Y hemos visto en los últimos días cómo se ha bastardeado tanto esfuerzo del Estado. La Ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, la escuchamos y después vos has hecho un trabajo de investigación y me contás de qué se trata. Dale. Dale, por favor. 2.098 titulares del Potenciar Trabajo están siendo dados de baja inmediatamente por una resolución que da cumplimiento justamente a una norma que rige en la Argentina desde el 19 de septiembre del 2020. Quiero informarles que esas 2.098 personas han accedido al mercado de cambio por un monto total de 864.828 dólares. Estamos hablando de 26 meses de 2.098 personas que han accedido a un ahorro de 864.828 dólares. Está muy lejos de la realidad del 99,7% de las personas del Potenciar a las que conozco, a las que visito, a las que abrazo, a las que normalmente les reconozco la enorme capacidad de trabajo a partir de desarrollar actividades productivas, sociocomunitarias o trabajos de apoyo en cada una de las estructuras comunitarias de nuestros barrios populares. Está muy lejos ese universo del gran universo del Potenciar Trabajo al que queremos seguir cuidando. Bueno, muy bien, ahí estamos compartiendo parte de la conferencia entonces de la Ministra de Desarrollo Social. Pero vamos a desglosar los números, Horacio. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Bueno, baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares de este plan. Ese es el número de los que efectivamente se dan de baja. Pero si miramos abajo, no es significativo, es minúsculo. Es el 0,3% de los casos los que incumplieron las normas. Es decir, durante todos estos días hubo, digamos, una repercusión en determinados medios de comunicación que estigmatizaba a todo el grupo de las personas, a todo el universo de las personas que reciben este tipo de temas. En realidad, claro, era bastardear qué significa. Incluso la Tolosa Paz lo acaba de denunciar. Hay miles de personas, miles de personas. Por eso habla de una doble estigmatización. Y esto, ¿qué es? Y esto, 2.098 beneficiarios adquirieron efectivamente dólar ahorro. 145 realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito y es sobre esto que actúa directamente el gobierno, dándole de baja. Vamos a ser implacables, esto es lo que dicen. Pero digo, es interesante la mirada porque ya desde hace algunos días hay varios medios presionando con esto, incluso con números que son diferentes a los que efectivamente está mencionando el gobierno. Eso del 0.3 cuando dice Tolosa Paz, el 97% son los que... Pero fíjate vos lo que es la doble vara, ¿no? Porque esto fue tapa de los diarios, insisten con esto todo el tiempo, que vemos es minúsculo, digamos, frente al problema de dólares que tiene Argentina y frente a otro agujero o a otras personas que sí compran dólares, compraron dólares cuando el Fondo Monetario Internacional le dio el préstamo a la Argentina, no explicaron cómo no los blanquearon a la compra de esos dólares, lo fugaron y sin embargo no ameritaron tapas de diarios ni investigaciones. Muy buena observación, muy buena observación. Así seguimos.